¿Cómo se puede evaluar si en tu casa hoy te encuentras en un lugar seguro como para comunicar tu orientación sexual? Estamos en un contexto que puede potenciar ciertas situaciones de riesgo. Ahora, si evaluas que sí lo es, lo principal es enviar el mensaje con claridad. No dar espacio a las dudas ni que se interprete como que vives una etapa de confusión, que a los padres les quede claro que la orientación sexual no es una decisión. También puedes buscar a alguien cercano a ti y a tus padres para que sea tu apoyo. Y a los padres valorar este acto de confianza, que si es respetado solo puede mejorar e incluso enriquecer la relación que actualmente tienen.